Amigos, me encuentro con el diputado David Martínez aquí en el Congreso del Estado de Guanajuato en el marco de la transformación de la fiscalización. Una actividad, una acción legislativa que viene impulsando la diputada Alma Alcaraz. David, gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ti. ¿Cómo ves este marco de impulso de este programa de Transformando la Fiscalización? Excelente. Este foro organizado por la diputada Alma Alcaraz no es un elemento aislado, sino forma parte de una estrategia del grupo parlamentario de Morena y que ha operado y articulado y ha asesorado y ha efectuado la diputada Alma Alcaraz. Es decir, no es una cuestión aislada del planteamiento legislativo de Morena, porque lleva tres o cuatro iniciativas legislativas relacionadas con el asunto de dos ejes que han sido considerados como parte sustantiva de nuestro trabajo legislativo. Son la austeridad y la transparencia y rendición de cuentas. Es decir, la austeridad por una parte y transparencia y rendición de cuentas y Alma ha sido un elemento estratégico para llevar a cabo estas discusiones en el Pleno. Entonces, me parece que es un excelente foro con mucha participación nutrida y que debe tener un impacto importante en la transparencia en el Estado de Guanajuato. Oye, pero que además es urgente debatir aquí en un Estado donde hay un control verdaderamente absoluto de un partido ya hegemónico, permanente en el poder, en esta entidad, que además utiliza la fiscalización, pero como un mecanismo para continuar afianzando este poderío. Mira, eso lo hemos sostenido desde la anterior, cuando menos con la anterior legislatura en la 64 y la sostenemos en la 65. El asunto de que el gobierno ha establecido un control férreo sobre los mecanismos de fiscalización y las instituciones de fiscalización y que el pueblo de Guanajuato, la gente de Guanajuato, tiene que saber a dónde, cómo, en qué momento y por qué se va el dinero, que es un elemento público. Lo acaba de decir ahorita Alma, que lo público sea más público. Pero no lo decimos nosotros, lo dice el mismo Carlos Medina. Carlos Medina acaba de estar exgobernador de Guanajuato. Con el que comenzó la dictadura panista. Sí, pero ha estado en una conferencia con el panismo, les dijo lo mismo. Es decir, a ver, ya basta de que el Ejecutivo, en el Estado de Guanajuato, controle el Legislativo. Y eso no es parte de la democracia. Entonces, en el fondo, lo que está promoviendo Alma y que estamos promoviendo el grupo parlamentario es democratizar mucho más el asunto de los dineros, que a la gente le preocupa mucho que no se lo roben o que no den la información suficiente para que se tenga un criterio a dónde está yendo el dinero público. Exactamente. Además, con una perspectiva democrática de que el presupuesto que se aprueba en el Legislativo sea realmente bajo ese criterio, no por ser un apéndice del Ejecutivo. Sí, además hay mucha discrecionalidad con respecto al gasto del gobernador. Y este foro es como una pieza importante en la estrategia de transparencia que ha estado estableciendo el grupo parlamentario de Morena. Cuando menos lleva tres iniciativas, Salma, de modificación de la ley. Primero, el asunto relacionado a esta que le llama auditoría forense. Es decir, que ese concepto se encuentre en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo forense lo relacionamos con los muertos. No, lo forense tiene que ir a la raíz, al fondo del asunto, y es una perspectiva transversal del uso de los dineros. Desde de dónde viene, cómo se legisla, hasta qué se gasta y por qué se gasta. Es un elemento transversal. A eso se refiere con la auditoría forense. Por eso es muy importante este foro y ese concepto. El segundo tiene que ver con el papel que juega el Congreso en la determinación de los fondos públicos, en el destino de los fondos públicos porque actualmente la comisión que fiscaliza los dineros públicos está mayoritada por el PAN y entonces no tiene un papel de independencia con respecto a la auditoría superior del Estado de Guanajuato. Y la tercera tiene que ver con la propia auditoría del Estado de Guanajuato porque quien lo designa prácticamente ahora es el gobernador y entonces no hay ninguna independencia como existe en otros estados y en otras entidades federativas. El Distrito Federal en Sinaloa nos acaban de decir que hay total independencia, autonomía, pues. Autonomía, independencia de los que revisan el líder, de quienes lo ejercen, que es un asunto elemental en cualquier auditoría. Hay auditorías internas y auditorías externas. Pero si las dos están controladas por el gobierno estatal, refiriéndome al dinero que tiene que ver con el Estado de Guanajuato, pero por eso la Auditoría Superior de la Federación, cuando se ejerce en cualquier entidad federativa dinero que viene del presupuesto federal, tiene la obligación de auditar. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en León? ¿Algo más que quisieras agregar, David? No, felicitar a la compañera Alma Alcaraz porque ha establecido una estrategia importante que le ha dolido muchísimo al Partido de Acción Nacional porque todas las propuestas legislativas que hemos tenido al respecto han sido rechazadas por el PAN. Ah, pues por supuesto. Sí, sí, sí. Hay una consigna de rechazar todo. Sí, entonces esto que tiene Alma encargada por un parlamentario de Morena es un elemento fundamental para que la gente se sienta informada sobre dónde va su dinero. Eso es lo más importante, que haya verdaderamente una comunicación estrecha con la sociedad para socializar este tipo de iniciativas y se den cuenta verdaderamente quién las está inhibiendo y frenando. Yo diría que es quizá la opinión más importante que nos encarga la gente. Cuando uno a las colonias, a las comunidades, oigan, ¿en qué se gasta el dinero que aportamos nosotros? Es una demanda fundamental de la ciudadanía. A eso estamos respondiendo. Bien, te agradezco, David. No, muchas gracias a ti. Las palabras del diputado David Martínez aquí en el foro de Transformando la Fiscalización en el Estado de Guanajuato. Continuamos en Opinión y Libertad. Buenas tardes.